ANN TV, tu agencia nacional de noticias. Compañera, que va a luchar, pero venceréle. ¿Qué? Dos, tres. Bueno, está claro que es la población de todo el país la que hace unos 10 días ya puso por delante el 21 de febrero. Entonces es un objetivo de todas las personas que votaron el 21 de febrero y que quieren que se cumpla lo que ha pasado con su voto. Hemos visto, no es solamente clases medias, hay sectores populares, hay mucha gente que está detrás del cumplimiento del 21F. Familias, abuelas que han salido a la calle a reclamar porque ven que sus hijos, sus nietos no tendrían oportunidad si llegamos al mismo camino. ¡Vamos, Lufina! ¡Vamos, Lufina! ¡Fuerza, Lufina! ¡Fuerza, Lufina! ¡Fuerza! ¡Valiente, Lufina! ¡Y respeto! ¡Vamos, Lufina! ¡Fuerza! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá! ¡Vamos, Lufina! ¡Vamos, Lufina! ¡Vamos, Lufina! ¡Allá, allá! ¡Vamos, Lufina! ¡Vamos, Lufina! ANN TV, tu agencia nacional de noticias